La Semana Nacional del Trasplante, formalmente, aquí es por parte del Gobierno del Estado, Hospital General, el Patronato Pro Trasplante y el Club Rotario. Se inicia con una rueda de prensa en la cual está invitada la chihuahuense maratonista Yadira, que ya tuvieron la oportunidad, en la cual ella estará compitiendo en un maratón en Cozumel, en favor de la donación de orden. ¿Cuál es la problemática de la donación de órganos en esta ciudad? Como en toda ciudad, hay mucha problemática, hay gente con insuficiencia renal, que es lo que más nosotros vemos aquí, la insuficiencia renal y la cornea prácticamente. ¿Qué más problemas habrán llevado a cabo durante esta semana? Durante esta semana tendremos pláticas en diferentes lugares, el miércoles estaremos en lo que es el Hospital Infantil, la donna plática, concientizando, aunque ya estuvimos el jueves pasado, el viernes pasado, en una preparatoria, en una bachiller, bachiller chamisal. El viernes estuvimos en el UNITEC, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Hoy abrimos aquí, estaremos en el Hospital Infantil y posteriormente estaremos en una premiación de escuelas primarias que entraron a un concurso de expresar lo que era la donación de órganos y tejidos.